Soni, Laura, Luis, Miriam, María del Consuelo, Maricruz, Mario Fajardo, Mónica, Oscar, Pablo, Santi, Silvia, Aida. Muy buenos días a todos. Hola, Mónica. Hola, Chava. Excelente día. Eso se siente el ánimo que tienen ustedes el día de hoy. Excelente. Eso nos ayuda muchísimo. Pues el día de hoy amanecí muy preguntona y la pregunta del millón del día de hoy sería ¿Estás logrando los objetivos que te trazaste en este periodo? ¿Alguien los detuvo? ¿Alguien postergó? ¿Alguien cambió? Jacinto dice que sí. Excelente. Felicidades. Claro que sí, Jackie. ¿Estás logrando los objetivos que te fijaste para este momento? Digo, en enero o en diciembre cuando fijamos aquellos objetivos, pues no pensamos que iba a aparecer esta pandemia, que iba a transformar. Para algunos iba a tener movimientos distintos. La pregunta del millón es ¿Qué pasó con esos objetivos? ¿Los estás logrando? ¿Los postergaste? ¿Los pusiste al lado? Dice Jackie que si toman en cuenta el contexto actual, no. Pero siguen ahí, Jackie. O ya cambiaste, ya cambiaste el rumbo. Digo, hay que reconocer que el objetivo es un punto de llegada al cual estamos buscando estar, ¿no? Pero por X o Y ese objetivo se pudo ver desmenuzado en pequeñas metas para poder lograrlo. ¿Y qué pasó? Pues algunos tuvimos que cambiar algunas cosas. Otros, pues cambiamos las metas, más no el objetivo. Para otros siguen ahí los objetivos. Estamos buscando los caminos, las formas de hacerlo. Pero mi pregunta es ¿Cómo están ustedes? Chava dice que lo está logrando en un 90%. Mónica dice que va avanzando, se va adaptando el momento. Hola Ángel, Jackie dice que tuvo que mover algunos, pero igual aplazar otros. El día de hoy, siempre me ha gustado platicarles de los objetivos, de las metas, de los propósitos, que por lo regular son temas muy frecuentes cuando iniciamos el año, ¿no? Cuando no sé quién nos enseñó o nos inventó qué era, cuándo, porque la verdad a veces no entiendo todavía en qué momento aprendimos determinadas cosas. ¿Quién dijo que tenía que ser a los días primeros del año? Todo momento y cualquier día, el momento es ahora, si tú tienes un objetivo, un sueño que perseguir, es válido que los objetivos los fijes a la hora que sea y el día que sea. Y también para esto, pues es muy importante que desmenuzes ese objetivo en pequeñas metas. Es como querer llegar a 300 metros, pero bueno, hay que hacer la escalerita, ¿no? Y dando los pasos necesarios, que bueno fuera que de un solo paso se llegara, puede ser, hay gente que lo ha hecho. Y de eso les quiero platicar el día de hoy. En qué nos basamos o cómo puede ser más sencillo para nosotros alinear esos objetivos. Y más en estos tiempos, como bien comentaban, pues el contexto ha estado cambiando, la situación externa cambió, quizás mi objetivo, mi sueño, la idea de lo que yo tenía para lograr, pues está clara para mí de manera interna. Pero si afuera hay cosas que yo no puedo controlar, quizás esa parte de adentro tenga que tener algún ajuste. Jamás voy a pensar que se perdió. Yo creo que cuando tú quieres algo y vas tras ello y estás trabajando para esto, pues hay que seguir de frente. Y hay que llegar a ese punto B, que estuvimos en el punto A. Y ese punto B al que queremos llegar, pues hay que seguirle, aún con todo y el contraste que podamos tener de manera externa. A quien definitivamente, pues yo les he dicho, pues este es un pretexto, porque todos vamos a salir de aquí. Pero si tú te desesperas y vas a tirar todo lo avanzado por pensar que se te está complicando, muchas otras veces ya se te ha complicado. Recuerda cuántas otras metas te has propuesto, las ha logrado y la verdad no ha sido fácil. Has tenido complicaciones y las has superado igualmente en esta ocasión. Pero si el desespero, si la presión externa está siendo tan fuerte y tira por la borda lo avanzado, o simplemente decidiste cambiar de objetivo, se vale cambiar metas, se vale cambiar caminos, se vale cambiar planes, ajustar estrategias. Pero cambiar el objetivo es que descubriste realmente que no es lo que estás buscando. Y ahorita sí, para algunos, ahora sí que les voy a decir negocios, ha sido el momento perfecto para dejar de hacerlos. Para algunos contadores, me dijo la prima de una amiga, ese momento perfecto y el pretexto más ideal para dejar a algunos clientes que se estaba complicando hacer. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuántos han dejado un negocio? ¿Cuántos han dejado de hacer una actividad por hacer algo que sí les gusta? Y aunque el exterior esté complicado, que el contexto te lo limiten y te afecten, te pongan reglas, y sea más que una afectación, sea unas limitaciones que te van imponiendo un poquito más alto, te estiran la canasta un poco más, simple y sencillamente, bueno, pues ese es el momento perfecto, haz lo que sí quieres. Haz lo que sí, aun cuando tu entorno está un poco de, que lo ves complicado cuando estás haciendo eso que sí te gusta, eso que sí te agrada, eso que te llena, eso que te lleva por el camino de la meta, pues es mucho más sencillo que ese contexto externo, lo veas más agradable, lo veas más sencillo, cambia absolutamente toda la percepción. Dice Mónica, para algunos es el momento de reinventarse. Sí, Mónica, yo creería que para todos es un buen momento de reinventarnos, pero cuando algo por dentro es lo que tú estás buscando, yo creo que vas en el mismo zona. Lo único que vas a cambiar es todo aquello que no puedes controlar, pues tendrás que controlarlo dentro, y a veces para controlar ciertas cosas, pues necesitamos generar un cambio. Y el día de hoy me voy a basar en los niveles neurológicos, esto se ve mucho en PNL, es donde nos damos cuenta que si realmente esa meta que fijamos, ese objetivo fijado, o ese sueño que tenemos, que lo vemos largo, a quien hacemos proyectos a largo plazo, que yo de repente con el paso de los años he dicho, ay, ¿para qué? ¿para qué me pongo a aprender lo que va a pasar en 10 años? Ni siquiera sé si voy a estar. Mejor voy planeando a mí, a mis tiempos, a mis logros, y no tanto por año, por periodo, sino a cómo voy sintiendo que llego, porque ustedes sabemos que como partes de ser humanos, pues pones una meta, la logras, ¿y qué crees? ¿Ya está otra? ¿Ya traes? ¿Ya andas maquilando otra idea por ahí? Así nos dio el deseo a un grupo que hay que ser muy congruentes en lo que llevamos a cabo, porque tienen muy buenas ideas, y siempre les he dicho, una idea no vale nada, porque nomás la pensaste, sí, porque, ¿qué crees? Al mes siguiente, a la semana siguiente, pues ya va a haber alguien que ya la ejecutó, que tú te esperaste. Y solo hay tres cosas que pasan rapidísimo, y si tú no las sabes manejar, pues vamos a tardar un poquito más en el camino para llegar a ese objetivo. Se mueve a la velocidad del universo, las ideas y el dinero, son cosas rapidísimas, y si tú para eso no estás bien adiestrado en las decisiones, pues ¿qué crees? Siempre va a haber alguien más que se va a adelantar, y por más que nos vamos a estar consolando, si no somos rápidos en tomar decisiones, hay quien tiene una invención de vender un producto, de crearlo, pero ¿qué crees? Si te quedas esperando a que, híjole, es que, y si el material que ocupo, y si el equipo, y si aquello, y si los impuestos, y en el ICI, maravilloso empleado, de una mala forma, porque el ICI, y si eso fuera bueno, cambiara tu vida, y si eso lo lograras, pues fueras mucho más arriba de lo que estás ahorita. Pero nos gusta usar el ICI para, y si no llega, y si no pega, y si queda mal, y todo eso, pues nos está limitando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer, es un nivel neurológico, es que cuando nosotros hacemos un objetivo...